Música Vamos a seguir ahora, ¿se oye o no se oye? ¿se oye o no se oye? ¿no se oye? ¿no se oye? ¿no se oye? no se escucha, dice dice por allá que no se escucha están los reportes por todas partes Freddy de Peña dice que no se escucha ya se escucha Arnold, ¿se está oyendo? súbeme aquí que vaya a oírme, va a decir que está oyendo ¿se está oyendo? no se oye era que Arnold tenía el cloro cerrado ahora sí vamos a dar la noticia del PLD el PLD señores decidió aumentar su matrícula aumentar la matrícula del comité político a 45 miembros ya yo había dicho todo esto pero tengo que repetirlo porque no se oía a 45 miembros decidió el PLD aumentar aumentar su matrícula del comité político esto es lamentable el PLD lo anunció hoy que fue una decisión de sus bases que se ampliara a 45 miembros el comité político el anuncio se produjo en una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional los PLDistas dijeron que las bases de la organización votaron a través de una plenaria virtual realizada entre el domingo y la mañana de este lunes en la votación participaron 1.878 delegados autorizados de los 2.667 convocados que habrían votado solo en 1.482 el 78.91% para que se aprobara la ampliación de la matrícula de esa entidad solo 396 personas votaron que no un detalle a resaltar es que a pesar de que la plenaria se realizó de manera virtual alrededor del 30% de los delegados citados a participar de la misma no lo hicieron ya la semana pasada señores dos importantes dirigentes del PLD miembros de su comité político y que habían sido secretarios generales Reynaldo Párez Pérez y José Tomás Pérez habían dicho que no era factible aumentar el número de miembros del comité político a 45 pero se aprobó ¿sabes por qué? porque esa fue una propuesta del grupo de Danilo Medina no fue Danilo Medina porque Danilo Medina quiere ampliarlo y tener mucha gente de lo de él ahí para mantener el control el control absoluto de ese partido que es el partido de Danilo Medina Sánchez y que se va a hacer lo que diga Danilo seguimos con más de este programa que yo espero que alguna gente lo esté viendo todavía ¿sabes por qué?